La profecía siempre ha sido un método de crear cierta histeria colectiva en las personas. Muchos falsos profetas se han revelado contando supuestas profecías sólo para fama o dinero, dejando mal parados a aquellos que, generaciones tras generaciones, se han tenido el don. Las profecías no es algo nuevo, a pesar de que en los últimos años se ha popularizado el término. Michel de Notre-Dame, hijo del notario Jaume de Notre-Dame. Michel de Notre-Dame nació el 14 de diciembre de 1503 en Rue de Berray, Saint-Germain de Provence, al sur de Francia, en una casa que aún está en pie. De niño Nostradamus demostró grandes aptitudes para las matemáticas y la astrología. De hecho, sus maestros a menudo se ofendían por el apoyo que demostraba en las teorías presentadas por Copérrico dentro de la astronomía. Vangelia Pandeva Dimitrova nació en la ciudad de Estrúmica, que en aquella época pertenecía al Imperio Otavano y que actualmente forma parte de la República de Macedonia. Siendo adolescente, sufrió por un tornado que la arrastró dos kilómetros provocando complicaciones de salud que le causaron una ceguera permanente. A partir de este momento empezó a ver el futuro cercano. Siempre decía que escuchaba una voz que le indicaba la información. Le indicó que tendría que ayudar a la gente y avisar a las familias de los que nunca volverían. Vivió casi toda su vida en la zona de Rúpite, en las montañas Kozujen, Bulgaria. Los profetas han estado entre nosotros desde las primeras civilizaciones existentes y, a diferencia de la actual, esas comunidades brindaban un gran respeto a sus profetas. ¿Cómo no hacerlo? Muchas de sus profecías eran acertadas. De hecho, aún hoy en día siguen cumpliéndose. ¿Son las profecías de estos videntes comunicaciones con otros seres superiores llamados extraterrestres? ¿Tenían comunicaciones con alienígenas que conocen el futuro de la humanidad? La profecía del arrebato es, como su nombre lo dice, el secuestro masivo de personas sin algún motivo aparente. Mientras que la Biblia lo asocia a la venida de Cristo. El profeta francés no dice exactamente el motivo del por qué las personas desaparecerán. La profecía del arrebato sigue siendo, a día de hoy, una ventana infinita de teorías. Bienvenidos a SNAKE2 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 SNAKE2